También doy tema, les cuento, bien lo dijiste, estuvo Yalitza Aparicio como invitada especial de Eugenio Derbez en este evento para presentar la película Radical, para presentar a los protagonistas reales de esta historia y ahí agradeció el respeto y apoyo de la prensa pues en un inicio, cuando pues estrena Roma, enfrentó muchas críticas por parte del gremio y por parte de la gente que después se molestaba de verla en portadas de revistas. Dicen que el tiempo acomoda todo y Yalitza Aparicio cree en ello, pues agradece que actualmente disfruta de una vida pública con más serenidad, a comparación de la turbulenta fama que le dio la película Roma y que trajo consigo una invasión a su intimidad y la de su familia. Incluso con tu familia, o sea, que la llegaban a grabar y todo, ¿cómo se vive ahorita esta tranquilidad? La verdad de lo mejor. Amo que todos ya hayan aprendido que las cosas tienen límites, ¿no? Lo hablaba mucho con mis hermanos y me decían, a ver, tú eres la figura pública, tú así lo decidiste. Pero los medios tienen que entender que no toda la familia lo aceptó. Son cosas que poco a poco vamos a ir entendiendo a ambos lados, ¿no? Tanto ustedes como medios, como yo como persona. Si se dan cuenta, no soy mucho de hablar sobre mi vida privada, o son cosas que tengo como al límite porque prefiero hablar del trabajo que hago. Tras ser nominada a un premio de la Academia de Hollywood, Yalitza tiene claro que no necesita protagonizar películas constantemente para ganarse un lugar en esta industria. La vida te va enseñando que las cosas o las mejores cosas se obtienen poco a poco. Creo, aunque muchos de ustedes creen que esa nominación fue de la noche a la mañana, hoy que me he tomado mi tiempo de hacer, de voltear hacia atrás de todo lo que hice para llegar a ese punto, que muchos me decían que lo hicieran, ¿no? Proyectos nunca faltaron y no han faltado, pero considero que me falta aprender. También necesito hacer roles diferentes y aún sean pequeños, no importa, porque también de esos aprendes. Yalitza Aparicio, quien antes de saltar a la fama ejerciera la docencia, fue invitada por Eugenio Derbez a una función de la cinta radical y defendió al mexicano de los ataques en redes sociales, situación que ella ha vivido constantemente por temas de racismo. Cuando veo comentarios negativos y que hace rato les decía, también hago corajes cuando le escriben ciertas cosas a Eugenio o hay ciertas notas nada favorables y como nuestro paisano lo deberíamos apoyar, a veces mi equipo se metía a ver como de, pero bueno, ¿quién es la persona que te está ofendiendo? Y era como de, y yo, bueno, pero si somos idénticos, ¿de dónde vienen, no? Son cosas que vas aprendiendo, lo vas asimilando y es un trabajo interno muy fuerte. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Vuelvo a lo mismo, esta mujer, mujer de luz y yo entiendo que cuando hizo la película de Cuarón, no era actriz, pero se ha venido preparando y es una mujer muy brillante y muy elocuente. Y Cuarón vio algo en ella, porque también, o sea, ¿de quién estamos hablando, no? De Cuarón, entonces, porque además, ella simplemente acompañó a su hermana, esa historia es maravillosa, acompaña al hermano al casting, Cuarón ve a su hermana y dice, no, pero algo vio en Yalitza que le pidió que empezara a hacer los diálogos, o sea, sin haber estudiado el guión, nada más de acompañante y miren, la vida a veces da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Oigan, estoy en condiciones desde...